¿Puedo comentar acerca de la denuncia que se está... Sí, bueno, el día de hoy vengo a presentar una denuncia contra el presidente Jimmy Morales por varios delitos, abuso de autoridad, abuso de poder, por difamación, calumnia, injuria, entre otros. Él hace dos días señaló que tanto Acción Ciudadana como mi persona hemos recibido fondos del ICCS, cosa que nosotros ya desmentimos públicamente, el mismo Seguro Social lo desmintió y hoy venimos a presentar la denuncia porque evidentemente hay un intento de desprestigiar a la institución a la cual yo pertenecí, fundé, desprestigiarme a mí evidentemente porque no hay ningún sustento para decir lo que está diciendo y lo que yo interpreto que hay detrás de esto es que a través del convenio que desarrolló el Seguro Social con Naciones Unidas para un nuevo sistema de compra de medicamentos que permitió el ahorro de más de 1.500 millones de quetzales en un año mi interpretación es que quieren desmantelar ese nuevo sistema que tenía sobreprecios que ahorita ya van por los 2.000 millones que desembolsaban los proveedores del ICCS y robándole al Seguro Social con esos sobreprecios. Mi intuición es que hay un intento de querer sabotear ese proceso del cual nosotros fuimos observadores y obviamente apoyamos pero sin retribución alguna para Acción Ciudadana ni mucho menos para mi persona así que esa es la razón de venir a presentar esta denuncia y porque ya el ataque de Jimmy Morales se ha vuelto sistemático contra Acción Ciudadana y contra mi persona y me recuerda mucho a los ataques de Roxana Valdetti que nos hacía en su último año ya de gobierno en donde le molestaba las acciones legales que emprendíamos porque efectivamente tenemos razón en lo que estamos señalando. En el caso de esta observación ¿en qué consistía? ¿Usted dice que no recibieron nada a cambio? Sí, no. Básicamente es presenciar los eventos de compra, los eventos de licitación que hacían que se hacen en base a la subasta inversa, es decir, en un salón de hotel citan a los proveedores de medicamentos se pone, digamos, la junta adelante, pone el medicamento que va a pretender, pues que pretende comprar y ahí recibe básicamente las ofertas, si las ofertas que normalmente están por encima del valor que internacionalmente tienen esos medicamentos, ahí se negocia las juntas con los proveedores y esas son las cosas que nosotros observábamos que, como repito, contribuyeron a ahorrar más de 1.500 millones en un año al Seguro Social. Yo pienso que el presidente es parte de una estrategia para desmantelar este sistema y devolverle a los proveedores el sistema de compra del Ix que en manos de ellos sobrevaloran los medicamentos a precios exorbitantes.